...una maestra de la seducción porque ella seduce con su voz. Nada más y nada menos que mi colega y amiga Lía Barrios. ¡Bienvenida! Gracias Lía por estarnos acompañando hoy en Ebas Urbanas. ¿Lía Barrios tiene novio? Por el momento no. Pero sí, bueno, no me busqué a muchachos. ¡Eso es bueno! ¿Y qué buscas? No, yo no estoy buscando. ¿En un hombre? Que me busques es lo que yo quiero. ¡No! Eso es un titular. Lía Barrios quiere que la busque. Lía, hoy nuestro tema ha sido sobre la seducción. ¿Cómo seducir a un Adán y cómo seducir a una Eva? ¿Cómo te gusta que te seduzcan? Ve que interesante eso porque es que la seducción realmente es un arte. Y según entendidos, de hecho, las cantantes somos seductoras por naturaleza. Porque realmente en esto de estar cantando, compartiendo con el público, seducimos, como bien lo dijo Cristiana, con la voz. Ya sabemos que a vos te atrapa la parte intelectual y que te reten. ¿Y qué parte es la que vos decís, eso es lo que no me seduce en un hombre? Ay, un fulano que empieza a hablar de todo lo que tiene, me pone, mira, inmediatamente se me baja cualquier interés que tengo. Que si los reales, que si el cargo, que si el apellido, que si el pedigrí, que me matás, me matás inmediatamente y digo, mira chiquito, multiplicate por cero, porque no me interesa en lo absoluto. Alguien que tiene que usar esas artimañas, dice que para convencer o seducir a una mujer es porque no tiene nada en su personalidad que llama verdaderamente la atención. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho a la hora de seducir a alguien? A mí, como me gusta retar también, como me gusta que me reten igual, me gusta retar a mí también. Entonces, hay ciertos hombres que tal vez no están acostumbrados a que una mujer se les plante de tú a tú, ¿verdad? Sobre todo si te ven con X imágenes o si ya vienen y te encasillan que sos cantante, entonces no tenés vida intelectual o no fuiste a la universidad o una canción más, porque solamente saben lo que vos les estás presentando y solamente te han visto como cantante, nunca han interactuado con vos, entonces inmediatamente ya te encasillan. Bueno, es cantante, es iletrada, es, qué sé yo, le gusta la vida fácil, vos sabés, o sea, una cantidad de cosas que te estigmatican y no es así, en Nicaragua no se ve ese factor, realmente aquí los artistas que habemos, somos gente que si vos platicás con nosotros sabés que tenemos un background intelectual, universitario y de otros tipos, que venimos de buenas educaciones en nuestra familia, tenemos buenos valores morales y toda esa cuestión, pero sí es difícil a veces tratar de convencer a quien tiene una idea de vos muy errada que realmente no sos lo que aparentas dentro del límite que tiene esta persona para conocerte, ¿no? ¿Qué hace además de cantar? ¿Cuáles son sus otras virtudes o qué pasatiempos tiene? ¿Qué piensa de los talentos nuevos? ¿Qué le inspira para dedicarse al arte? Esa es una pregunta, es una pregunta. La misma muchacha, te voy a decir que, ah bueno, María José Sequeira, ella nos manda decir todas esas preguntas. Pues mira, ¿cuál fue lo primero que preguntó? Lo primero fue preguntarle a Lía qué más hace además de cantar y cuáles son sus virtudes. Ok, bueno, además de cantar, bueno aparte yo estudié Relaciones Internacionales y hice un par de años de administración de empresas también, pero me dedico también a hacer producciones y he colaborado mucho en producciones con Gabriel Traversari, justamente hicimos la conferencia de música centroamericana, entre otras cosas, y lo apoyaron Latin Flavors y bueno, ahora estamos en lo de los premios claros de la música nicaragüense, que estamos nominadas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a dar un aplauso! Muy incompetencia, muy competencia buena. ¿Y nominada la nominación? ¿La nominación es? Mejor Vox Femenina. ¡Ay, suerte chicas, suerte para las dos! Pero otra cosa que hemos compartido con Lía, que algunas personas saben, otras tal vez no saben, es que cuando competí como compositora en la OTI, tuve el honor de escribir una canción para esta mujer, que la cantó de una manera apoteósica, que todos los de la OTI en México, recuerdo que estaban extasiados con tu voz y yo lloré porque estaba yo, ay, calificación, que linda me la canta. Libera el corazón, libera el corazón. Libera el corazón. A ver, cantara un poquito. ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos, sigue tu inspiración, la vida no está muerta, vive con emoción. ¿Cuáles son los personajes nicaragüenses que han influenciado tu carrera artística? ¿Personajes nicaragüenses? Bueno, te voy a decir una cosa. Yo admiro todo lo que sale de este país y no lo estoy diciendo por pura vara, sino porque me consta, yo que he estado en otros países y sé el nivel de talento que hay en otros, ya quisieran, de verdad quisieran tener la tercera parte del talento que hay en este país. Desafortunadamente no existe un aparataje o una industria musical que saque adelante a todos estos increíbles artistas que tenemos en este país. Este es un semillero que te lo juro que lo midirían en cualquier lado del mundo. Entonces, dentro de las medidas de mis posibilidades, yo trato de apoyar a la gente que tiene talento y le digo, me gustan esto, me gustan lo otro, estos son buenísimos y si me invitan a cantar, yo voy y canto gratis en sus conciertos o en sus discos. Y no, haces coro y todo. Yo hago coro y todo, a mí no me interesa, para mí es un honor realmente, así como la, no es que me la dejo a la Gloria Estefan, pero cuando existió John Secada, Gloria Estefan fue su madrina. Entonces, a niveles más chapío, yo fui aquí interesado en Nicaragua. Mira, porque vos me hiciste coro en mi disco. Sí, amor, en Nicaragua, es verdad, y a la alza machista también. La última pregunta es, si vos te atreverías a ser vos la que inicia la seducción. Bueno, no he tenido suficientes oportunidades para eso, porque estoy bien mal acostumbrada, a que sea de la otra manera, pero una vez que vos mirás que hay interés del otro lado y a vos también te das swing, es obvio que hubo un tiempo que yo no hacía nada, mira qué babosa. Entonces, ahora ya aprendí que realmente uno también tiene que poner de su parte para que la otra persona sepa que también, que existe, hay una posibilidad. Entonces, yo creo que es cierto lo que dice la naturalidad, es una gran ventaja a tu favor, porque ya le estás demostrando a esta persona como sos, que si puede o no puede haber más interacción, además de la atracción circunstancial. Entonces, ser uno mismo realmente, porque de nada te sirve conquistar a una persona con falsas protecciones, ¿cómo vas a poder después mantener esa personalidad que no sos vos? Ahorita me acabas de acordar de una clave, en el periódico salió, creo que eran en Alemania, en esos lados de Europa, que decían que iban a meter presa a las mujeres cuando engañaban, seduciendo en la noche, vos sabés que se ponen las pestañas postizas, los papones, las pelucas, las no sé qué, las no sé cuánto, y de repente no era ella, y a la mañana siguiente, hay mamá, así que hay que ser naturales como dice Lía. Y bueno, empezamos a quitarnos todos los postizos, el pelo, las uñas, las pestañas. Pero nosotros no usamos nada postizos. Lía se muestra tal, y estos ojos son míos porque yo los compré. Exacto.